¡Aplausos! Buen el 2 de Quintana Norte y Sentirano, al 3 de Campeones de Bruno Gómez. Buen el 4 de Quintana Norte y Sentirano de Bruno Cruz. Buen el 5 de Hidalgo, Paolo Minuti. Para el 6 de Nuevo León, en San Sosa. Buen el 7 de Gátaro, Alejandro Rodríguez. Y en el 8 de Santa Tegas, Ariel Molina. ¡Aplausos! 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 En términos de la prueba de la presentación de San Lama, se les pone la presencia de María María González, Natalia Castellano, Mónica González, expresindió María de Vídez Amalia, Andrea Montesquino, Claudia Fernández, Fernández, Adrián González y Artigas santo enero, María Magdalena Cruynez, 스가 Elegada Gracias a ustedes por fin, Teresa González. Ir a días de mi tarde nos vemos cómo es lo ministro. A llamar a la проектa Mariano Macron, y luego, sobre el segundo de que me gusta ailly los dos lados, que os van a interrarse una idea que viene a comenzar con la débuta. ¡Gracias! 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 el segundo registro, el record 4-37, el sexto registro, el record campeonato nacional. El número 4. Ahí van los dueños, señores. El itaño tratando de un pese, en la primera posición, sin poder dar señal. Al dar una respuesta, en la última posición, losвеños abandono. Últimos metros. Cuantos거든요ores moon la marca de campeonato nacional. Del amido M. S Loucial Mhmira. Alicia Moyal, se han elegido a las posiciones de número 3-4-5. Vienen recordando en el camino número 4 de vocabulario. El registro es para el camino número 3, 4-treinta y siete. ¿Quién ganó? 69 ¿Viste en dulce en plazo? Roberto Gómez Meria, estaba en México ¡Ya nos vamos! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, gestor!